¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura de las cartas nada más y nada menos que para este país tan hermoso que le agradezco mucho, México. Ya que unos días atrás hubo un sismo. Mis cartas y mis ancestros van a decirnos si va a volver a temblar nuevamente cómo terminará México este 2023 y qué le espera para ya estos dos mesesitos, como decimos por ahí, noviembre y diciembre. Vamos a ver qué será lo que ustedes tienen que saber. ¡Vamos a ver! Amores míos, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle el respeto a nada ni a nadie. Mucho menos a cada uno de ustedes que me demuestran su cariño, respeto y confianza. También dejándome sus hermosos comentarios en cada una de mis redes sociales. Hablando de redes sociales, amores míos, pues quiero invitarle a aquellas personas que apenas están pasando por mi canal que se suscriban si les gusta mi contenido. Pero también quiero recordarle a cada uno de ustedes que me dejen en sus comentarios qué clase de video ustedes están interesados a que yo pues le haga aparte de las predicciones. Miren mis amores, antes de yo comenzar este video voy a tomarme unos segunditos para mandar un gran saludo a esta gran persona la cual me ayudó pues a elegir esta blusa, una de mis seguidoras que me reconoció en la tienda de Ross en New Jersey. Querida Jessica, muchas gracias por tomarte el tiempo en ayudarme pues en elegir algunas que otras ropitas para estar pues aquí en mis videos, amores míos. Dios te bendiga, gracias por seguirme. Bueno mis amores, vamos a lo que vinimos. Muchos de ustedes me dicen que irá, lo que dijiste ya salió, que para el mes de octubre iba a pasar esto, que luego iba a pasar lo otro, que si de Anuel, que si luego también lo que está pasando por Israel. Gracias por ustedes dejármelo saber, porque muchas de las veces yo digo en qué video lo dije, en qué minuto, porque cuando estoy en esta silla, pues estoy muy concentrada y me van dirigiendo mis ancestros. Ay amores míos, no comenzamos nada bien. México, mis oraciones están con cada uno de ustedes. Las cartas me están diciendo que es cierto, estos días atrás, dos semanas atrás, ustedes estuvieron con el Dios en la boca. Tienen una luz, pero tienen también lo que es la brújula. El sol va a estar siempre del lado de ustedes. El sol es la fuerza para este bello país. Más sin embargo, me está saliendo alguien con las manos arriba, tiene como una varita mágica y tiene la luz. Tengo que darle también un punto y un comentario. No bajen la guardia, porque muchas personas dicen, ah, no nos pasó nada, ya dejan de rezar, de orar. Porque aquí, en esta carta, me sale, como dicen estas dos cartas, tristemente, viene otro sismo más. Noviembre, noviembre, va a tocar ciertos estados en México. Así es que alerta, como digo yo, alerta sísmica para este bello país. Yo sé que la Virgen de Guadalupe está con cada uno de ustedes. Y papá Dios también, que nunca lo suelta de las manos. México también es un país con mucha fe, no solamente a la Guadalupana. Son unas personas, aparte que son humildes, muy creyentes, muy creyentes. Y siempre echan para adelante. Bueno, mis amores, no solamente va a venir ese gran temblor que yo estoy viendo aquí. En unas partes se va a sentir un pequeñito temblor, pero viene algo fuerte antes de finalizar este 2023. Aparte del sismo, vienen pérdidas. Veo dos pérdidas más, lo que es para el mes de noviembre, lo que es en cuestión artística y de grupo. Van a venir dando unos que otros, amores míos, como que esto no nos lo esperábamos. Más sin embargo, las cartas me están diciendo, para que ustedes den aguas, pilas, como dicen por ahí. Aparte de, como dice aquí, el ángel de la guardia de Dios va a estar con cada uno de ustedes. Miren lo que son los relámpagos. Sale el número 20. Yo le pido a Dios que no pase nada noviembre 20, pero tampoco ni diciembre 20. Me está marcando el 2. El 20 o el 2, algo se avecina para este bello país. Pero, sin embargo, me dice que el mes de noviembre, aparte de esta situación climática del sismo, tienen que tener el Dios en la boca porque viene un cambio en lo que es cuestión de la política. México va a estar por las nubes en cuestión de la economía. Muchos van a estar enojadísimos. Pero, viene algo fuerte, lo que es la economía, va a estar las cosas por las nubes, muchos cambios. Aparte de, también, viene dos variantes más para México. Esta predicción no solamente es una predicción sísmica de los sismos. Aquí me está saliendo por primera vez tantas cosas, como tres cosas en una. El dinero se le va a estar yendo a muchas personas en México como agua. Cuando no es una cosa, es otra. El presidente, tomando unas que otras decisiones, la cual el pueblo, el país, no va a estar de acuerdo. Aquí me dice que el presidente va a hacer unos cambios muy fuertes antes de él dejar el mandato más adelante. Es lo que estoy viendo. Ahora, él no lo va a hacer solo. Aquí me sale una conversación con una persona de otro país. A mí me marca como si fuera Vladimir Putin, como alguien de Rusia. Aquí hay algo fuerte. No me está marcando tanto como Biden. Pero, sin embargo, también viene una conversación, lo que es al principio de 2024, una conversación que va a establecer a México en algunas cosas, en cuestión de la economía, y en otra, pues, el pueblo no va a estar nada contento. Mis oraciones para este bello país que le agradezco tanto, me ha dado tanto, que no haría yo como dicen por ahí, es decir, mi pueblo mexicano. Voy a terminar este video diciendo, muchos van a estar con la boca abierta, así como dice esta chica, por cuestión de la economía. Más sin embargo, más sin embargo, mis amores, no solamente es la economía. ¿Viera por qué dice esto? Porque aquí me sale la justicia. Me sale, mírenlo aquí nada más como cuando el martillo, cuando están en corte y tienen la balanza. Esto no es muy bueno. En estos momentos, México está un poco inestable, no solamente en la economía. Ya para finalizar este 2023, está inestable también lo que cuestione de enfermedades. Muchas personas están quejando, no solamente dolor de cabeza, piensan que son gripes cuando en una cosa es otra. Dicen, no salimos de una y ya estamos en otra. Que Dios reparta suerte. Pero también aquí me sale, miren las manos y tiene cuchillo como si fuera también espada. Viene un pequeño temblor para no asustarlo. México va a sacudir en un lado y va a sacudir de ese lado que va a pasar. Por ejemplo, ahora mismo hay un sismo en Oaxaca. Se va a sentir hasta tal lugar, hasta lo fresno o hasta Veracruz. Es un decir, mis amores, no, no conozco todos los estados de México, pero ya le estoy dando el ejemplo. Las oraciones no deben de faltar. Termino diciendo, México termina este 2023 con muchas lágrimas, con mucha tristeza, también porque más adelante se le va a su viejito, el presidente, la cual muchos están acostumbrados a él y otros pues lo odian, no lo quieren, porque él ha hecho pues muchos cambios. Mis amores, esta predicción es para estos dos meses para México, aparte de que viene pérdida artística. Dos mujeres del medio muy conocida, aparte también dos hombres actores y cuidado para el medio grupero. Acidente, viene una desgracia, pero en cuestión de temblar la tierra, va a seguir temblando en estos días y se va a sentir en otros lugares, lo que es noviembre y diciembre. Mis oraciones para que 2024 esto no lo arrastren, para 2024 lo que es toda esta pequeña desgracia, como digo, que sea un año muy favorable y muy positivo, no solamente en la salud para México, sino en la economía, en todo lo que este bello país necesita. Porque créanme, mis amores, aquellas personas que no son mexicanas, México es un país que acobija a todos, a todas las personas que llegan. Yo siempre he dicho es el Hollywood hispano. Yo le dije a alguien, a Annie, que me hace las uñas, si yo fuera presidente o la primera dama, yo, mis amores, el que se porte mal, pues yo sí, yo, si lo mandara pues a su país, yo, fuera un poquito fuerte. Pero en México nunca andan deportando a nadie, así sea venezolano, así sea de la China, Honduras, Guatemala. Y a pesar de que también de todos esos países de Sudamérica, siempre tienen que pasar por México para entrar a Estados Unidos. Así es de que yo le pido a cada persona de cualquier país, que por favor tratemos de querer y respetar a México. Porque recuerden que antes de usted pasar a Estados Unidos, tiene que pasar por México. Y creo también que México merece respeto. Y tenemos que ser agradecidos. Bueno, mis queridos amores, si el video te gustó, les invito a cada uno de ustedes que se suscriba a mi canal, si aún no estás suscrito, y que no te olvides de tocar la campanita para que te notifique cuando yo suba un video día tras día y regalarme el thumbs up, el like, como digo yo. Como siempre, que Dios Todopoderoso me lo lleve siempre a cada uno para arriba. Nunca los de caer para abajo. Que Dios te multiplique en salud, éxito y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí, que Dios le dé el triple. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye. 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 Goodbye.